Una vez a la semana, la felicidad comienza a C, ofrece desayunos a los adultos mayores afiliados y entrega diversos apoyos a personas en situación de calle como alimentos, medicinas, ropa, entre otros. A pesar de la pandemia, la organización continúa apoyando a quienes más lo necesitan. Desde que se empezó la pandemia no ha cerrado mi fundación, yo sigo apoyando a la gente, sigo estando pendiente de la gente, voy a sus casas, pues se cerró, nunca se cerraron las puertas, sino por teléfono atendían, personalmente seguían atendiendo. Pidió a la sociedad aplicarse la vacuna contra el coronavirus, porque es una medida preventiva, pero no hay que bajar la guardia. Tenemos que cuidarnos, porque la verdad, la vacuna es una prevención que nos puede ayudar, pero si no nos ayudamos nosotros, vamos a tener problemas posteriormente y nos podemos morir. Gracias a las vacunas que han tenido el adulto mayor, ha habido más protección y el cuidado que se le tiene para ellos. Fue una gran mentira que esa pandemia se hizo para matar al adulto mayor. Mentiras, no se hizo para matar al adulto mayor, porque desgraciadamente han muerto niños, jóvenes y adultos mayores. Con imágenes de Jorge Quimé, el reporte de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.